Esto se llama el Miss, Miss, perdóname Lo nuevo, nuevo de los imparables Miss, perdóname Ahora que te vas, tengo que decirte Y ya conmigo más, soy muy triste Perdóname mi amor, si te fallece Si alguna vez te nací, si no tengo que decirte Ahora que te vas, tengo que decirte Y ya conmigo más, si te es posible Volvamos a empezar una vez más Así seré mi hijo más, si me das la oportunidad Perdóname, abráchame Te quiero volver sin tu amor, me voy a ofrecer Perdóname, abráchame No quiero volver sin tu amor, me voy a ofrecer No quiero estar sin ti, no mi amor No, 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 no Ahora que te vas, tengo que decirte Y ya conmigo más, estoy muy triste Perdóname mi amor, si te fallece Si alguna vez te nací, si alguna vez te nací, si no tengo que decirte Ahora que te vas, tengo que decirte Y ya conmigo más, si te es posible Volvamos a empezar una vez más Así seré mi hijo más, si me das la oportunidad Perdóname, abráchame Perdóname, te quiero volver sin tu amor, me voy a ofrecer Perdóname, abráchame No quiero volver sin tu amor, me voy a ofrecer No quiero volver sin ti, no mi amor Perdóname, perdóname Perdóname, perdóname Nunca pensé en el amor, pero ahora que te encuentro en el que a mí Sin donde llamas, por eso te gritar Perdóname, perdóname No quiero volver sin tu amor, me voy a ofrecer No sé qué pensar en nuestro amor Perdóname, perdóname No quiero volver sin tu amor El amor se terminó aquí Perdóname, piensa en mí No quiero volver sin tu amor Lírame, lírame, lírame Todo el mundo con mucho amor Después de lo que pasó No sé qué pensar de nuestro amor Solo yo sé que un poco de atrás Que el amor se quedó a mí ¡Ya ganamos! Y mírame y piensa en mí No quiero que amanezca un sonar Y mírame y piensa en qué Todo el mundo con mucho amor Todo el mundo con mucho amor Y para el último duelo Le voy a preguntar ¡Toma! ¡Deja de llorar! ¡Deja de sufrir! ¡Y para Marcañón! ¡Ruario Juego! ¡En dos producciones! ¡Bravo Kings! ¡Kevin Montalvo! ¡Ale! ¡Por todo el Perú! ¡En el Chipota! ¡Bara Marcañón! ¡Para Marcañón! ¡Para Marcañón! ¡Para Marcañón! Por mi que me amerezco Si me hice mal Si no me permito morar a mi regimiento No me puedo llorar Déjame sentar con lágrimas Con mi pueblo en oro No me voy a ser fecha De la vida de amor Cuando me metiste a Dios Con el que te quiero Cuando me voy a ser ¿Qué podría suceder? De mi que me amore De mi que me amore A la pollería de ambos A mis asestombran Deja de llorar Deja de llorar por mi que me amerezco Debería yo fui Como otra mujer ayer A ver el concierto Deja de llorar Deja de llorar por mi que me amore Deja de llorar por mi que me amore No podías escuchar De la vida de amor Cuando me metiste a Dios Con el que te quiero Como otra mujer ayer ¿Qué podría suceder? ¿Qué podría suceder? De mi que me amore A las oportunidades ¿Qué? Oye, me guiso El tirano A la pollería de llorar por mi que me amore Deja de llorar por mi que me amore Deja de llorar por mi que me amore Mira como lo mueve La colina menos Mira como lo mueve Mira como lo mueve Lo mueve Lo mueve Lo mueve Lo mueve Lo mueve Remota, remota Remota, remota Dale Y otra noche Dijo a la casa sola Quiero ir a tu amigo A tu para tu mama Dijo a la noche Dijo a la casa sola Quiero ir a tu amigo ¡Gracias!